Costumbres y tradiciones de mi tierra Baile, canto, música para el pueblo Con tus inolvidables Carmencinas de Churcampa Nancy y Juana Cisneros Abregú Y es el marco musical Los malditos del escenario Así tocan, así tocan Qué bonito, originales, nuevas canciones Chihuangki, chihuangki Waka chihuangki Chihuangki, chihuangki Yaki chihuangki Mana mamay kapinju Waka chihuangki Malatay tay kapinju Yaki chihuangki Ama waka spaya Ama yang ispaya Así es la vida, santiagrita Ma, nacho yung kaka Kuya kuraiki Ma, nacho yung kaka Waino kuraiki Ma, may tatay tay da Sancho y kaka Kaka y kaka Y para el amigo Juan Máximo Dávila y familia Siempre por la ciudad de Lima Así bailan El Santiago De mi tierra Má, may tatay tay cha Waka chihuangki Ma, may tatay tay cha Yaki chihuangki Ma, nacho yung kaka Kuya kuraiki Ma, nacho yung kaka Waino kuraiki Ma, nacho yung kaka Ma, nacho yung kaka Dijon kaka Ma, nacho yung kaka Do kuraiki Tukuru ten chu Wa, nacho yung kaka Ma, nacho yung kaka Nispanir kanki Wa, nacho yung kaka Ma, nacho yung kaka Nispanir kanki Toda la vida Puta, Koyaska Lokruja La familia Guamangalirán Gavirán, Gregorio, Teófila, Apilio, Justidiano y Zeferina. Saca tu pareja, ponte a bailar, ponte a gozar con las carmencinas de Churcampa. Saca tu pareja, ponte a bailar.